Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Delon, gracias por ver nuestro primer capítulo, si no lo han visto denle click acá y los dejo con Banji que hizo el cubrimiento del segundo curso de entrenadores de la federación. Hola, hoy estamos en el curso de entrenadores 2018 de la federación, vengo yo a hacer las fotografías y me acompaña la señorita a hablar, así que vamos a ver qué nos va a hablar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah no, en Cartagena 2010, que hubo un atentado de un backing contra ellos, que estaban allá sentaditos cuisesos trabajando, después les tomé contacto, estaban con un momento a otro, ¡pam! Dice que Juan Camilo hizo dos mil días a Montserratis, porque quedó con vida, y después tuve el placer de tenerlos trabajando conmigo en el evento del Intermedellín, y desde ese día, la química. Bueno, nosotras acabamos de terminar nuestras labores en el segundo curso de entrenadores, ¿cómo la pasamos, Pau? Muy bien, hambre y quito bien mucho, todo lo que viene para la federación este año. Así es, pendientes de seguir la página www.pedcoachir.com y obviamente seguir conectado con los del otro. Chao. Bueno, y esta semana estuvimos en nuestra capacitación de fotógrafos CHIR, con nuestro nuevo equipo, que está compuesto por Camilo, Camila, Alejo 1 y Alejo 2. Y nada, pues toda esta charla estuvo guiada por Juan, que pues es hoy por hoy uno de los mejores fotógrafos de CHIR a nivel nacional. Y pues nada, aquí los dejamos con algunas de las escenas que grabamos. Chao, no sé qué más decir. Y es algo muy difícil porque las rutinas están diseñadas para que en los puntos más llamativos de las coreografías estén en el centro. Entonces, es difícil. Si tengo que tomar un lanzamiento, pues no le puedo tomar la foto a los que están al lado al mismo tiempo. Entonces, ese es el objetivo de tener este año 4 fotógrafos. Esperamos que pues ese proyecto ambicioso salga muy bien y pues que les guste y tienen esas expectativas de que ahora sí salgan todos muy bien en todas las fotos. Eh, bueno y además, eh, el Lond, uno de los pilares de Lond, es que aquí ninguno tiene privacidad. O sea, aquí eso, mi privacidad no existe. No sé qué más decir. Ah, ok, sí, claro. Y esto es una prueba de que aquí no hay privacidad. Así que si vas a trabajar en Lond, piénsalo dos veces. ¡Venga! ¡Venga! Bueno, aparte de las mil cosas que tenemos en agencia, porque no solo somos CHIR, sino que también trabajamos en otras áreas. Estuvimos esta semana en Bucaramanga, este fin de semana, con Juan, que estuvo haciendo el cubrimiento del campamento de Gremios CHIR. Entonces, pues nada, aquí los dejamos con unas de las tomas y pues de la experiencia que vivió Juan en este campamento. Bueno, ahora, yo estoy acá en el campamento de Gremios CHIR ya, con este día un minuto de doscientos meses finales. Eh, ahorita en la noche llegan los papás y van a ver los que están viendo sus hijos. Como pueden ver, ya están estallando. Eh, en algunas tomas han visto, más o menos mis hijos están en este campamento. Y estamos acá acompañándonos haciendo tomas de fotografía de día para la revista, para los que nos han buscado. Y nos animamos acá a tener más eficacia también en este país. Ya terminamos el evento. Ayer tuvimos como cierre el show de fuegos artificiales. Eh, bueno, nada, esto fue una actividad hecha para los papás, que hizo la fundación, eh, con el fin de mostrarle a los papás todo lo que sus hijos aprendieron aquí en el campamento. Eh, se presentaron sus bailes al staff. Y, en general, pues, siempre son espectáculos muy llamativos para los papás. Eh, normalmente cuando terminamos los eventos, solemos ir a cenar todos juntos, el grupo del staff, las directivas. Y, nada, a veces salimos. Creo que casi siempre salimos. En todos los eventos, en todos los países siempre salimos después de determinados los eventos. Bueno, y no se desconecten de nuestras redes sociales porque estaremos compartiendo todo nuestro contenido, todas nuestras locuras, eh, en nuestro canal de YouTube. Así que no se les olvide de darle like y suscribirse a nuestro canal, Don Photography. ¡Chao! Fue todo por hoy.